mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy jueves 31 de marzo con la regencia de júpiter en este último día del tercer mes del 2022 pudiera decir viendo esta madrugada el ingreso de saturno en la casa de libra que urano contamina el ambiente y crea hostilidades en el área laboral alterando los ánimos la luna en un perfecto equilibrio de los biorritmos haría salir airosos a muchos de estos hijos de la rueda astrológica la preocupación sería la economía como un producto en primer lugar de la crisis mundial y en otros casos del mal manejo de las finanzas sobra decir que se debe de tener mucho cuidado con el manejo de la economía ya en el amor según esa posición de parte pues se ha ido incrementando la violencia intrafamiliar y las rupturas y por mal manejo la situación sigue en ascenso es muy importante tener en cuenta que es más productivo conceder una tregua y bajarle al resentimiento y pensar en los hijos y la familia antes de decidirse en abandonarlo todo incluso por temas o problemas sin mayor importancia en el área sentimental los nativos más favorecidos serán los del elemento agua cáncer escorpio y piscis bueno conozcan a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy pero recuerden que ante cualquier inquietud me pueden hacer una llamada aries venus me dice que la mayoría de estos nativos regidos por marte están demasiado comprometidos en el aspecto laboral porque la preocupación es el descenso de las finanzas en el amor la luna las sumamente emocionales y cualquier tipo de relación que tengan estará básicamente fundamentada en los sentimientos y en la complicidad mutua una sugerencia de venus es que mantengan en secreto sus planes amorosos aunque poco gastan algunos de estos nativos regidos por venus el dinero no les rinde la clave del éxito económico sería la nivelación de los campos áuricos para que el dinero siga fluyendo y rindiendo en el trabajo deben de poner en práctica la capacidad que tienen para organizar la labor en el amor aunque las relaciones en general tengan un sentido práctico y estén basadas en la necesidad de ayudarse mutuamente pues en muchos casos esto no funciona con un aro en la órbita de neptuno la situación laboral se pudiera complicar para alguno de estos nativos regidos por mercurio en todos los casos lo mejor es hacer un caso omiso o actuar con indiferencia ante cualquier conflicto ya en el amor esa expresión de los sentimientos pero de una manera real y sincera serán la base del entendimiento y del logro de la cristalización de los sueños de estos nativos y ojo algunos infieles pudieran ser descubiertos cáncer en el trabajo la mayoría de estos nativos regidos por la luna deben de aplicar con todo su potencial el carácter revolutivo y emprendedor para poder obtener ese apoyo de martes y tener resultados positivos máximis y sin independientes la economía se protege cuando los gastos se reducen en el amor y en muchos casos ciertas amistades pudieran estar afectando no sólo la relación de pareja sino también las finanzas y la vida en general reaccionen leo la seriedad la responsabilidad y esa entrega deben de formar parte del compromiso básico de alguno de estos nativos regidos por el sol de lo contrario seguiría en riesgo la estabilidad laboral y económica de hecho que urano me dice a mí que ya algunos han tenido que recurrir a préstamos en el amor la infidelidad que parece afectar alguno de estos nativos no es directa sino indirecta si me llaman yo pudiera explicarles mientras tanto no actúe virgo ese tránsito del sol en la casa de tauro será favorable para la mayoría de estos nativos regidos por mercurio hoy pudieran aprovechar para replantear los proyectos o para una reflexión sobre cuestiones personales ya en materia laboral esto obviamente va a reducir el beneficio de la economía en el amor lo más preocupante en muchos casos es que le están dando más prelación y valor a las intrigas de terceras personas que a las explicaciones de y la defensa de la pareja que tristeza lima ese trigo no entre marte plutón y saturno me dice a mí que alguno de estos nativos infectados por malas vibras y con los biorritmos desnivelados pudieran ser despedidos de sus trabajos si se recupera si cumple pudieran salir airosos ante el peligro y deben de sostenerse porque la economía tiende al colapso en el amor están regidos por menos y el magnetismo es alto sin embargo algunos lo enfocan hacia terceras personas es decir serán infieles escorpio la economía sigue siendo la mayor preocupación de la gran mayoría de estos nativos regidos por marte y por plutón hicieron compras comprometiendo dineros por recibir pero aparte de lo anterior el bloqueo en los biorritmos no les ha permitido la recuperación financiera en el amor alguno de estos nativos en conflicto debieran de aprovechar ese tránsito de mercurio que va derechito hacia la casa de la luna porque esto si facilitaría un diálogo y la comprensión de la pareja sagitario de acuerdo a esa posición que está en el ovación de mercurio yo puedo predecir que alguno de estos nativos regidos por júpiter necesitan apoyo esa ayuda la proporcionará el sol el astro rey que sigue avanzando hacia la casa de plutón no se descuiden y de momento eviten gastos innecesarios en el amor el mensaje es para los infieles y para los que se inclinan a hacerlo fácilmente pudieran ser descubiertos sin importar que la relación sea presencial o virtual cuídense capricornio alguno de estos nativos regidos por saturno van a encontrar un poco de restricción ahí en el círculo de amigos muchos sentirán que muchas amistades lo rechazan pero el problema es que el centro energético que rige el sector afectivo se encuentra descargado tengan cuidado porque esto aunque aparentemente no parezca un problema va a influenciar en la relación de pareja porque pudiera producirse un distanciamiento que no entendería acuario frente a la economía estos nativos casi en su gran mayoría están atravesando una situación difícil primero porque los biorritmos están alterados y en segundo plano porque urano propio regente me anuncia a mí posible pérdida en el área económica afectando de paso la salud a nivel nervioso en el amor y en el caso de los solteros si no tienen expectativas con alguien de todas maneras no se encierren porque necesitan conocer personas nuevas piscis el sol ha recibido en su casa zodiacal a mercurio y esto quiere decir que en el caso de alguno de estos nativos regido por neptuno a pesar de que el desempeño laboral va mejorando pues deben de seguir siendo cautelosos con el manejo financiero periódicamente plutón le sugiere estar revisando los biorritmos en el amor muchos estarán felices y radiantes es gracias a venus no vayan a dañar los gratos momentos con caprichos o obsesiones bobas mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que con tanto cariño que con esa devoción y entrega escribí y grabé para subir a las redes y compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras yo me despido deseando que nuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad